¿Qué es su nombre? Luis Fernando Verganza García ¿De dónde viene? Zacapa, Guatemala ¿A qué se dedica usted? ¿Empresario en qué? Empresario, tengo varias empresas una de ellas es la importación de prendas de vestir directamente del país de Colombia ¿Por qué está aquí en la matrimonio de ese sentido? Porque considero que el producto colombiano es de alta calidad no pretendemos llevar a nuestro país material que se deteriore muy rápido sabemos la calidad de las prendas de acá de Colombia y esa es la idea de estar acá tratando de la manera de relazar esfuerzos lograr contactos cada vez más con las mejores empresas colombianas ¿Ya nos compra productos? Ya, ya estamos importando, sí, somos importadores ya de varias marcas desde las principiosas marcas de Colombia tanto de Medellín, de Cali y acá de Bogotá ¿Y ha ido muy bien? Pues sí, estamos apenas con dos años de estar acá en este tema sin embargo nos ha ido muy bien hemos estado haciendo el esfuerzo gracias a ProColombia al gobierno colombiano en nuestro país Guatemala que quiero agradecer porque nos han dado todo el apoyo necesario un personal muy profesional y cada vez, a cada lugar que venimos acá a Colombia pues ProColombia nos atiende y nos orienta y nos guía de la mejor forma ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!